No sé si te ha pasado que todo te sabe amargo Es como una infección del alma, dolor profundo que no sana Es como tener sed sin nada que beber, es como tener hambre y nada que comer Cuentas que tienen que pagar, muertes, violencia, enfermedades Necesitamos activar el corazón Hay que seguir viviendo, el mundo es como es Hay que vivir luchando, pero hay que soñar también El mundo es mejor si todos nos creamos Amor, fe, esperanza, es tiempo de lograrlo Bríndale amor al afligido, fe para aquel que ha caído Y esperanza que el que vive en confusión Descase a nuestra oración No sé si te ha pasado que te has sentido bien solo Como si no existiera Como una gota en el lodo Es como estar bajo del agua y respirar Como estar en el aire sin poder volar Sigue mirando hacia el futuro Sigue mirando hacia el futuro Ten confianza que es lo tuyo Necesitamos activar el corazón Hay que seguir viviendo, el mundo es como es Hay que vivir luchando, pero hay que soñar también El mundo es mejor si todos lo creamos Amor, fe, esperanza, es tiempo de lograrlo Bríndale amor al afligido, fe para aquel que ha caído Y esperanza que el que vive en confusión Que esta sea nuestra oración Que esta sea nuestra oración De esperanza y el amor Que si podemos y se pone el corazón Hay que seguir viviendo, el mundo es como es Hay que vivir luchando, pero hay que soñar también El mundo es mejor si todos lo creamos Amor, fe, esperanza, es tiempo de lograrlo Bríndale amor al afligido, fe para aquel que ha caído Y esperanza que el que vive en confusión Que ese sea nuestra oración Oh, 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 oh